Para que suspiro y lloro, para que triste me quejo Con llorar nada remedio, ni con suspirar alejo Déjenme llorar Solo llorando remedio mi mal Ararararararararararararararararararararar Se va la segunda La vergüenza me retira y tu amor me hace llegar Déjenme llorar Lloro llorando, remedio mi mar Aralai lai 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 remedio mi mar